¿Nos puede dar algún detalle de cuántas empresas van a tener que estar...? Yo creo que era muy importante, y el presidente desde mi punto de vista lo explicó muy bien, en el debate del Estado de la Nación, que de lo que se trataba en el abordaje de esta crisis, que este gobierno progresista está haciendo de manera diametralmente opuesta a como se hizo en la crisis financiera, además de reforzar la solidaridad con Ucrania, de atender a las familias, de ser capaces de también proteger al tejido productivo, por ejemplo, el transporte, que hace unos días, ayer mismo, llegamos al acuerdo con el sector para ser capaces de que durante este tiempo de subida de los precios de los combustibles, esas empresas tengan viabilidad y no sufran tanto, necesitábamos redistribuir la carga, que yo creo que es de lo que se trata, que en una crisis sobrevenida de la invasión de Ucrania, injusta, como siempre decimos, donde Europa está pagando un precio que es a través de la inflación y que, por tanto, la no intervención de Europa en este conflicto hubiera tenido un precio superior, en términos de valores democráticos, en términos de amenaza a las integridades reales de algunos países cercanos a Ucrania, en definitiva, yo creo que una defensa de Europa desde la unidad muy justificada ha provocado como efecto importante el incremento de la inflación en toda Europa y también en España, a pesar de que algunos quieren obviar esta situación y, como siempre, pretenden reducir cualquier cuestión que ocurra a nivel internacional, como culpa, si puede ser de un gobierno socialista, pues mejor. A partir de ahí, yo creo que la redistribución de la carga es algo obligado, que no es una originalidad solo del gobierno de España, sino que viene reclamándose por organismos internacionales, Comisión Europea, OCDE, Banco Central Europeo. Es decir, hay, digamos, como una evidencia global de que en este momento determinado sector empresarial está teniendo unos beneficios con motivo de este incremento de los precios energéticos o va a ocurrir con el incremento de la subida de tipo y, por tanto, del mayor cobro de hipoteca a los ciudadanos muy importante y que es bueno, es conveniente para las sociedades desarrolladas repartir, redistribuir ese esfuerzo que se está haciendo que no recaiga solo en la gran mayoría social del país, sino también sobre aquellos sectores empresariales que pueden tener más margen o que están teniendo, pues eso, una mayor cuenta de resultados con motivo de la situación de la inflación. A mí me parece, por tanto, de sentido común que se le pida una mayor contribución a estas empresas y, por tanto, lo que el Gobierno ha decidido es poner en marcha una figura fiscal que permita hacer un gravamen sobre empresas energéticas eléctricas, gasistas y petroleras. Lo digo porque algunas veces dicen que no están incorporadas. Son estos tres sectores. Y, por otra parte, las entidades financieras que va a tener la definición técnica que estamos ya ultimando, una recaudación que ya conocemos, de 2.000 millones en las empresas energéticas y 1.500 en las entidades financieras cada año. Por tanto, como son dos años, pues estamos hablando de la posibilidad en los próximos años de tener 7.000 millones de euros adicionales que permitan financiar justamente el incremento de las políticas dirigidas a las familias, pongamos el caso de los 200 euros, que el Gobierno de España en este momento está recibiendo las solicitudes, más de 300.000 que ya hemos recibido desde que se puso en marcha la página web por parte de la Agencia Tributaria y que empezaremos a pagar desde la próxima semana, aunque tienen hasta el mes de septiembre todas las personas con renta por debajo de 14.000 euros en el año 21 para poder solicitarla y que creo que va muy en línea lo que estamos planteando con otros países, Bruselas, con otros países que están poniendo en marcha, Italia, impuestos similares en el caso de las energéticas y estoy convencida de que también en un breve plazo de tiempo de las empresas financieras, de las entidades financieras. El detalle pequeño, insisto, se está ultimando por parte de los técnicos, tiene que tener gran solidez y seguridad jurídica al objeto de evitar que haya ningún tipo de litigio o sida legal, aunque siempre que ponemos en marcha figuras de este tipo las grandes empresas habitualmente las recurren a los tribunales, pero yo creo que los ciudadanos podrán perfectamente compartir que en este momento necesitamos que aquellos que más están beneficiándose de este incremento de la inflación pues también tengan una mayor contribución a los servicios públicos, que es en definitiva a donde va dirigido este tipo de mayores recursos o bien directamente a los decretos ley que ha ido aprobando el Gobierno de España que también ha tenido un coste de más de 15.000 millones de euros. ¿Pero no os puede decir a cuántas empresas va a afectar? Bueno, todavía estamos viendo de las empresas que hayan facturado más de 1.000 millones de euros es variable la cifra dependiendo de los años, pero tampoco me gusta hablar de números de empresas por ahora hasta que no se conozca el impuesto prefiero que sean ellas mismas las que los trasladen, pero evidentemente afecta a un volumen muy pequeño de empresas, me refiero a que son empresas que están facturando cantidades que ya quisiera la gran mayoría del tejido productivo de nuestro país tener ese volumen de facturación, por tanto una absoluta tranquilidad para las pequeñas comercializadoras, para las pequeñas distribuidoras, para las pequeñas empresas o las empresas medianas, porque no se van a ver afectadas por este impuesto, pero también hay que huir del debate nominalista en materia fiscal sobre quiénes concretamente se afectan por un impuesto porque no se hace dirigido a empresas determinadas, se hace poniendo el corte en lo que consideramos que es de mayor justicia y por eso lo ponemos en aquellas que facturan más de 1.000 millones de euros sin señalar a ninguna empresa, pero todo el mundo puede imaginar cuáles son las que estarán afectadas. ¿Y no puede avanzarnos cómo se va a agravar a esas empresas a partir de un determinado nivel de beneficios? No, tenemos que esperar, va a ser breve, vamos a hacerlo a través de una proposición de ley, entiendo que hay muchas empresas esperando ver de qué manera se va a definir el impuesto, pero quiero decir que va a ser de una forma muy sencilla, para que no se pueda aplicar sobre él ningún tipo de ingeniería fiscal que lleve el rendimiento a su práctica nulidad, que es lo que ocurre en mucha parte de nuestras figuras tributarias y sobre todo en el impuesto de sociedades para las grandes corporaciones. Lo vamos a hacer de forma muy sencilla, muy simple, para que realmente ese rendimiento se pueda obtener en estos dos próximos años, un impuesto temporal y ya para el futuro toda la reforma fiscal que tiene que impulsar el Gobierno de España tendrá en cuenta cuáles son las mejores maneras de poder abordar la contribución de las grandes corporaciones, que como bien saben es una preocupación a nivel internacional y que estamos discutiendo el consenso a nivel europeo, a ver si somos capaces durante este año de sacar ya la directiva que permita agravar al menos un 15% en el impuesto de sociedades, como ya el presupuesto para este año estableció. La vicepresidenta Calviño creo que dijo que la próxima semana se iba a reunir con los bancos. ¿Va a ir usted a esa reunión más estira también? Bueno, no lo sé. En cualquier caso, antes de poder darle el detalle técnico a las entidades financieras, es evidente que se tendrá que conocer por parte de aquellos grupos políticos que van a presentar el proyecto de ley, evidentemente grupos socialistas y unidas Podemos, pero también para el resto de arco parlamentario que habitualmente está a favor de las propuestas que el Gobierno de España pone encima de la mesa y que, como ustedes bien han visto en el debate del Estado de la Nación, reclaman conocer en primera persona, en primera instancia, cuáles son exactamente la legislación que el Gobierno de España va a poner a su consideración. Así que tendremos diálogos con todos. Yo creo que lo importante ya lo ha expresado el presidente del Gobierno y, a partir de ahí, por supuesto, escucharemos a todo el sector porque conocemos sus inquietudes y, por supuesto, las vicepresidentas, que da la coincidencia, que en este caso son las que se dirigen directamente a estos sectores, pues ya tuvieron en el día de ayer una reunión con una parte del sector, concretamente con las petroleras, y tendremos reuniones con todos ellos, no solo para hablar del tema fiscal, sino para hablar, en el caso de las energéticas, de las reservas estratégicas que tiene que tener España para hacer frente a las situaciones que se pueden sobrevenir con motivo de un invierno duro, que ya la propia Comisión Europea está advirtiendo, básicamente por esa falta de provisión del gas por parte de Rusia y que tendremos que hacer frente con todos los mecanismos que España tiene, y no en vano, es uno de los países con menor dependencia energética del gas ruso, pero que tenemos que ser capaces de auxiliar también a los países de nuestro entorno. Entonces, ¿se van a negociar esos detalles de los impuestos con la banca y con las energéticas? No, vamos a negociar con los grupos parlamentarios, o sea, vamos a negociar con los grupos parlamentarios y vamos a escuchar, por supuesto, a los sectores afectados, cómo lo ven y de qué manera piensan que se puede hacer de la mejor manera posible, pero entienden ustedes que es muy complicado que un sector que se le pide un mayor esfuerzo aplauda una decisión sin más, eso hay que entender, bueno, pues la sensación que ellos trasladan de inquietud, de incertidumbre, creo que es lógica cuando se le está pidiendo a ellos que sean los que aporten en mayor medida y por tanto seguro que tienen muchos argumentos que poner encima de la mesa, que pueden ser escuchados por parte del gobierno de España, pero no para cuestionar la voluntad política, que es una voluntad que le corresponde al gobierno y que ejerce el gobierno lejos de presiones, lo que sí, para ver detalles técnicos, cuestiones que puedan mejorar el propio impuesto, aunque insisto, fundamentalmente será con los grupos políticos con los que negociemos de qué manera se articulará definitivamente. Lo que ellos han dicho, la respuesta que han dado es que van a repercutir, en concreto, ambos los bancos han dicho, van a repercutir la subida de impuestos en los clientes. ¿Cómo se va a evitar eso? Ha dicho que va a dotar a la CNMC de herramientas. ¿Qué le falta a la CNMC? ¿Qué se le puede dar para que efectivamente no hagan esto los bancos o las energéticas? Porque bueno, con los carburantes ya se ha visto que no se ha podido evitar que las petroleras absorbieran la subvención. Bueno, lo que la CNMC ha dicho en concreto, en relación con las petroleras, es que se ha aplicado el descuento y que no se ha producido una absorción como tal de la bonificación que puso en marcha el Gobierno de España para repercutirla en los ciudadanos. Digo porque es un organismo independiente que tiene entre sus funciones velar por el funcionamiento correcto del mercado, que tiene toda una capacidad sancionadora para aquellas empresas que se alejan, lo hemos visto ahora, con motivo de la concertación de varias constructoras a lo largo del tiempo para concurrir a determinados concursos y tienen sanciones millonarias para evitar que se produzcan este tipo de situaciones, por lo que el Gobierno de España lo que primero quiere decir es que es un clásico que siempre se plantea en el debate político, sobre todo por parte de la derecha, cuando no quiere decir que está protegiendo la minoría y cuando está protegiendo intereses que son absolutamente de parte, absolutamente minoritarios. Todavía no hemos escuchado al señor Feijó hablar de si comparte o no que en este momento los bancos y las energéticas paguen más o tengan una mayor contribución a las arcas públicas para proteger a los ciudadanos, se ha escudado en argumentos que suelen ser clásicos como el hecho de que cualquier fiscalidad que se pone en marcha se repercute en los ciudadanos. Entonces, es que no existiría ni la fiscalidad sobre sociedades, ni existiría ningún tipo de fiscalidad porque si al final terminan pagándola los ciudadanos, pues nada, que estuvieran libres, ¿no? Las empresas del pago de ningún tipo de impuesto, eso no es ni el debate internacional ni se sostiene por sí mismo esta cuestión y en cualquier caso el gobierno de España en la propia norma quiere que se haga costar la prohibición de trasladar esa parte, ese gravamen a los precios de los consumidores, a los precios de los usuarios de esos productos y por otra parte se le encargará, igual que se hizo con las petroleras, la bonificación del combustible, la CNMC, que haga informes periódicos, que vigile el que efectivamente esos precios no se trasladan y caso de que haya un comportamiento irregular en el mercado, pues que desarrolle su capacidad sancionadora, que para eso tenemos un organismo independiente que lo puede ejercer, pero yo también quiero decir que si las empresas repercuten obtendrán a su vez mayores beneficios y por tanto también pagarán más, o sea que esto está diseñado para que realmente sea disuasorio de que las empresas lo trasladen y por tanto niego la mayor de que efectivamente cada vez que se va a querer poner en marcha alguna figura fiscal, el argumento de siempre socorrido para el que no la comparte es que la va a repercutir y no creo que las entidades financieras tengan que trasladar eso como si se tratara de una suerte de amenaza o de una suerte de advertencia porque no es de recibo y yo creo que para el buen nombre de todas las instituciones sería bueno y conveniente que de alguna manera aceptaran que en un periodo en un momento de especial dificultad para los ciudadanos se le pida un mayor rendimiento en su tributación a aquellos que están beneficiándose de la situación del incremento de la inflación. ¿Pero tiene la CNMC suficientes herramientas o se le va a dotar de más? Bueno, lo hablaremos con la CNMC por si necesita no obstante la CNMC tiene herramientas suficientes para vigilar el funcionamiento global de los mercados sobre todo del mercado energético puesto que digamos el mercado regulado que tiene un mayor protagonismo por parte de la CNMC a la hora de establecer las diferentes condiciones de prestación del servicio creo que tiene elementos de sobra pero si necesita refuerzo de recursos para poder desarrollar ese trabajo pues igual que se hizo con la bonificación de los combustibles se le intentará atender en esas necesidades para que pueda desarrollar su tarea con absoluta perfección ¿Trabaja usted ya la negociación de los presupuestos con los grupos de la investidura? Bueno, yo diría que esta línea que el presidente marcó en el debate del Estado de la Nación es de un absoluto consenso comunitario o sea algunos intentan siempre dar la apariencia de que el gobierno de España hace cosas de una singularidad excesiva están haciéndolo otros países parece que es de sentido común yo creo que si se le pregunta la mayoría de los ciudadanos así lo pueden plantear igualmente el principal partido de la oposición lo calificó de populismo fiscal y el populismo fiscal es defender las tesis que defiende el señor Feijó que viene a decir que cuanto menos impuestos pagan los ciudadanos más se recauda cosa que no se sostiene ni con el comportamiento que el señor Feijó tuvo en la comunidad autónoma donde gobernaba ni tampoco lo que ha hecho el Partido Popular cuando ha llegado al gobierno de España año 2012 que protagonizó más de 50 veces su vida fiscal en ese caso a la gran mayoría de los ciudadanos y si su tesis es que se recauda más como que usted subió 50 veces los impuestos cuando usted decía que tenía una mala situación económica no se sostiene populismo fiscal es querer decirle a los ciudadanos que si se bajan los impuestos no se van a recortar los servicios públicos eso para mí es populismo fiscal lo demás es decirle a la gente la verdad trasladar con transparencia lo que queremos hacer y por otra parte hacer una redistribución de las cargas que tenemos que soportar el conjunto de los actores sociales para transitar este momento de crisis igual haremos con motivo del presupuesto hoy por hoy el Ministerio de Hacienda está trabajando en el techo de gasto el techo de gasto se llevará al Consejo de Ministros antes de que finalice este mes de julio saben que el techo de gasto desde que hay suspensión de reglas fiscales tiene aparejado ya no una determinación de los objetivos de estabilidad pero sí objetivos de referencia que se marca el Gobierno de España para que el presupuesto se sepa con qué objetivos se está desarrollando luego hay que comunicarlo a Europa y también para que las administraciones territoriales tengan una referencia que no es de obligado cumplimiento pero sí digamos que un objetivo razonable de cómo se tienen que desarrollar sus cuentas públicas con el motivo de que este momento no nos lleve a una situación de insostenibilidad fiscal como creo que todas las administraciones hemos demostrado desde la responsabilidad en estos años donde están suspendidas las reglas fiscales creo que todos los gobiernos ayuntamientos comunidades autónomas gobierno de España estamos demostrando que hemos reducido el déficit de una forma significativa el año pasado la mayor reducción que se ha producido en el déficit a lo largo de nuestra historia de 3,3 puntos viniendo de una situación de caída libre del año 2020 con motivo de la pandemia del 10,8 así que ahora techo de gasto durante el verano como siempre el Ministerio de Hacienda que ya está trabajando con los ministerios tendrá una propuesta tendrá articulado ya el esqueleto que le digo yo de lo que es el proyecto de presupuesto y empezarán las reuniones primero por supuesto con nuestro socio en el gobierno para llegar al acuerdo sobre el proyecto de presupuesto y luego pues tendremos las reuniones pues con el resto de formaciones políticas que queremos que necesitamos que apoyen un presupuesto que sería bueno para que el año 2023 el conjunto de España podamos encararlo podamos abordarlo de la mejor manera posible ese discurso del PP de reclamar de estar a favor de las bajadas de rebajas fiscales que ha mencionado antes cala en determinados sectores de la población según las encuestas es evidente entonces le pregunto ¿qué mensajes plantea el gobierno para intentar contrarrestar el efecto de esas promesas de bajadas fiscales? Yo diría que es muy importante desenmascarar la estrategia del Partido Popular sobre todo en el sentido de que todas las bajadas fiscales que propugnan que plantean afecta como mucho a un 5% de la población tenemos el ejemplo en la Comunidad de Madrid que es la que utilizan los dirigentes del Partido Popular como referente fíjese que utiliza como referente esta cuestión hasta el presidente de mi propia comunidad autónoma que es una comunidad autónoma que en comparación con la Comunidad de Madrid tiene que tener una especial garantía y blindaje sobre los servicios públicos que ofrece a los ciudadanos y concretamente las becas de la señora Ayuso en familias de más de 140.000 euros no afectan ni al 2% de las familias españolas o sea estamos hablando de una ayuda porque no se puede manosear el término beca que siempre se ha intentado dejar para expresar con mucha claridad de qué manera la sociedad ayuda a aquellas familias que no tienen renta a que sus hijos puedan progresar a través del ascensor social que supone la educación a mí me molesta que se le llame igual a lo que es una ayuda para poder estudiar en colegios privados a familias que tienen más de 140.000 euros creo que hay que distinguir bien nominalistamente los temas por otra parte le pongo el ejemplo del señor Feijó que modificó el impuesto de patrimonio en la Comunidad de Galicia que afecta a familias que tienen o personas que tienen patrimonio por encima de los 700.000 euros o sea una inmensa minoría hay que decirlo al revés de ciudadanos o cuando se está hablando del impuesto de sucesiones donaciones que afecta al 2% de los ciudadanos entonces hay que decir la verdad cuando el Partido Popular habla de bajada fiscal lo que habla es de bajarle los impuestos a menos del 5% de la población para que repercuta en menos capacidad de gasto al 95% restante porque nuestra gran construcción fiscal evidentemente la digamos la pagan la mayoría de ella o con mayor intensidad las clases medias de nuestro país y reciben a cambio de esa contribución una mayor calidad en los servicios públicos somos clase media en la medida en que tenemos garantizado un acceso universal a la sanidad a la educación o a la política de pensiones o a la dependencia si la gran mayoría de nuestros ciudadanos tuviera que tener dinero ahorrado para hacer frente a la enfermedad si tuviera que tener un plan de pensiones para su veje o tuviera que pagar los estudios universitarios de sus hijos ni siquiera podríamos hablar en términos de consumo de clase media por tanto yo soy de las que opina que es imprescindible que nosotros tengamos unos servicios públicos de calidad que satisfagan a una clase media en sentido amplio que es la que tiene que sentirse más satisfechos de ellos para legitimar su utilización a través también del pago de sus impuestos y esto es lo que el Partido Popular no entiende el Partido Popular prefiere como ellos dicen que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos que es lo mismo que decir practicar la política de sálvese quien pueda aquel que tenga dinero pues tendrá un seguro privado una universidad privada un plan de pensiones y la gran mayoría social de nuestro país pues no tendrá capacidad de protegerse ante las vicisitudes de la vida entre ellas ante algo tan normal como la propia vejez que cada vez vivimos más años y tenemos que hacerlo con pensiones dignas así que creo que hay que hacer pedagogía fiscal y denunciar cada vez que se plantea como solución mágica para todos los problemas una bajada fiscal en lo que hace el Partido Popular indiscriminada dirigida a cualquier problema hay que denunciar que siempre eso está acompañado de un recorte de los servicios públicos que a quien perjudica es a la gran mayoría de nuestros ciudadanos La rebaja de 20 céntimos a los carburantes ha recibido muchas críticas de expertos precisamente porque es generalizada entonces favorece a quien más consume que es quien más renta tiene de momento se ha prorrogado hasta final de año y va a seguir siendo generalizada no hay intención de cambiarla porque creo que si fue Teresa Rivera que dijo que a lo mejor había que cambiarlo si seguía persistiendo la inflación como estaba Yo soy absolutamente partidaria de que el decreto ley que aprobó en el día de ayer el Congreso de los Diputados y el previo contemplara digamos que como tres bloques de medidas que tienen cada una en sí misma un fin uno dirigido a proteger a los sectores productivos sector del transporte hicimos un conjunto de ayudas por 500 millones de euros en torno a 500 millones de ayudas al camión a las furgonetas a los vehículos que son utilizados por parte de las empresas o por parte de los autónomos como su forma de trabajo hemos reproducido en el día de ayer en el acuerdo con el sector del transporte estas ayudas esto significa que en este segundo semestre del año volverán a recibir una ayuda similar a la que ya recibieron en el primero por cierto muy ágil con una gran capacidad por parte de la agencia tributaria de hacer llegar ese dinero y yo creo que ha sido un éxito de gestión como se han ido desarrollando esas ayudas un segundo también en los agricultores el terreno lácteo los ganaderos el sector de la pesca las industrias intensivas en energía las industrias intensivas en gas todos esos sectores tenían una especial protección un segundo bloque que iba dirigido a las personas más vulnerables y ahí hay que meter todo el paquete dirigido al incremento del 15% ingreso mínimo vital 15% pensiones no contributivas ampliación del bono térmico congelación de la bombona de butano prohibición de subida de los precios del alquiler prohibición de desahucios durante este periodo todo un conjunto de medidas que se complementó con los 200 euros para las familias de menos de 14.000 euros y seguro que me dejo alguna alguna fuera y un tercer bloque que yo defiendo a pie juntilla que tiene que ver con ayudas dirigidas a la clase media a la clase media de este país insisto interpretada en sentido amplio en donde se contempla la bajada fiscal del precio de la luz un 80% de la bajada de la factura de la luz también el tope del precio del gas de la excepción ibérica va dirigida al conjunto de los consumidores por tanto también a clase media y los 20 céntimos de bonificación de los litros de gasolina y de diésel por tanto me parecía y creo que es muy conveniente que dentro del paquete de medidas de protección que estamos desarrollando sobre la gente una familia que está ingresando 30.000 euros 40.000 euros 50.000 60.000 euros también pueda combatir mejor esa inflación que le afecta directamente a ellos insisto y que ellos son los que de forma proporcional más contribuyen con su fiscalidad a que el conjunto de la sociedad se proteja también a las personas más vulnerables así que siempre soy partidaria de que haya medidas que afecten a la globalidad de la población y por tanto a la inmensa mayoría social de nuestro país esta misma semana comisiones y yo creo que también un UGT al final han pedido el control de precios de servicios y bienes básicos esto es un anatema para la mayoría de los economistas y para el gobierno se lo plantea siquiera con el tope del gas no yo creo que el gobierno ha ido al máximo de la capacidad que tenía con una medida desde mi punto de vista mucho más trascendente de lo que a primera vista se puede ver hemos conocido en el día de hoy que el tope del precio del gas ha permitido bajar el precio de la energía en los mercados en un 20% aquellos que decían que esto era una medida de escaparate de maquillaje bueno se chocan 20.000 veces contra la realidad luego lo que pasa que cuando la realidad no le gusta pues ellos sí que intentan ocultarla o directamente la niegan como las vacunas directamente se convierten en negacionistas y me estoy refiriendo al Partido Popular que escuchamos en tribuna a la señora Gamarra decir cosas que no tenían nada que ver con los datos que publican los organismos oficiales internacionales entre ellos algunos de ellos fue posible intervenir en un mercado que está regulado como es el mercado energético los mercados que ya están regulados que por tanto tienen normas comunes para el conjunto de la Unión Europea y también al interior de España tienen capacidad de modularse y de ahí que el presidente la batalla que tuvo que dar más importante la tuvo que dar en Europa porque todo digamos que la normativa la reglamentación la gran parte de ella procede de Europa el resto de los mercados son mercados libres por tanto el gobierno de España no tiene ninguna capacidad de intervenir sobre esos mercados y por tanto no hay margen para poder hacerlo lo que nosotros sí hemos hecho cuando hemos tenido que intervenir sobre precios ha sido garantizar a los agricultores una ley la de cadena alimentaria que permite que no tengan que hacer ventas a pérdida y quiero decir también que una de las partes que se ha negociado con el sector del transporte es algo similar a la ley de cadena alimentaria pero para el sector del transporte para que los transportistas tampoco vendan sus servicios a pérdida entonces lo que hemos procurado es que la distribución de los beneficios a lo largo de la cadena sea lo más equitativa posible para el sector que más sufre que por decirlo de alguna manera es el primario pero a partir de ahí no tenemos ninguna capacidad perteneciendo a un mercado único como es el mercado europeo de regular solo aquello en donde realmente Europa tiene capacidad regulatoria como fue el mercado energético el pacto de rentas que quiere impulsar el gobierno los sindicatos dicen que no puede ser solo un acuerdo de salarios que tienen que incluirse los marcas empresariales la COE dice que hay que incluir pensiones y salarios públicos el otro día los sindicatos pedían al gobierno que dijera que va a poner encima de la mesa para que se firme ese pacto de rentas en concreto que una y sordo pidió al gobierno medidas fiscales ofensivas y valientes y que tocaran el puesto de sociedades porque no es suficiente solo con el puesto de las energéticas entonces yo le pregunto ¿qué va a poner el gobierno encima de la mesa para que se pueda a nosotros nos parece imprescindible que haya un pacto de renta creemos que un mensaje muy claro al conjunto de la sociedad sería muy bueno que una vez más los agentes sociales tuvieran la capacidad que han demostrado durante todo este periodo previo aparte de su compromiso patriótico que siempre quiero reconocer porque muchos se dan golpes de pecho hablando de España y luego van a perjudicarla fuera de nuestra frontera a nuestra reputación a los inversores a ahuyentarlo diciendo cosas que no se corresponden con la realidad y hablando mal de nuestro país en ese afán que siempre han tenido por intentar contribuir al bienestar general de empresas de trabajadores nosotros le hicimos una invitación la semana pasada por segunda vez en una reunión que mantuvimos en la que el pacto de renta pivota sobre diferentes medidas pero que tiene como un eje primordial el acuerdo sobre salario que se puede hacer entre sindicatos y empresarios fueron los propios sindicatos y empresarios los que le dijeron al gobierno de España que ese acuerdo salarial es cosa de ellos dos es decir o dicho de otra forma que nosotros colaboramos en nuestra facilitación del salario mínimo interprofesional a través de los acuerdos que se han llegado pero en este caso que se trata exclusivamente de cómo el sector privado es capaz de conciliar beneficios empresariales con incremento de los salarios de los trabajadores compatible con una situación de sostenibilidad en el tiempo y que no se produzca efecto de inflación de segunda ronda tiene que pivotar sobre este elemento lo que le trasladamos es que en la medida en que se provoquen avances en materia de el acuerdo salarial el gobierno de España está dispuesto a poner encima de la mesa desde la fiscalidad hasta las pensiones hasta el salario de los empleados públicos que no tiene mucho que ver con esto pero que bueno si creen que puede formar parte encantado de que forme parte o cualquiera otra medida que ellos consideren que el gobierno de España pueda contribuir no en vano en parte el decreto ley que acabamos de aprobar que ojalá pudiera haber ido dentro de un pacto de rentas pero que no podía esperar a que ese acuerdo tuviera diera su fruto podría haber sido perfectamente parte de un pacto de renta en donde se protege a los más vulnerables se le pide un esfuerzo adicional a las empresas ayudamos a determinados sectores productivos a que puedan seguir transitando yo creo que el gobierno de España se llame o no pacto de renta está poniendo cosas encima de la mesa pero si tiene que poner otra otra estamos absolutamente dispuestos porque de lo que se trata es de llegar a ese gran acuerdo con la contribución de todos así que nuestra mano abierta y nuestra disponibilidad lo conocen porque se lo hemos dicho en persona nuestra disponibilidad es del 100% y en temas de fiscalidad está dispuesto a tocar el impuesto de sociedades hombre el impuesto de sociedades es uno de los impuestos que estamos tocando de una manera más clara y más decidida claro que estamos dispuestos a tocar aquello que pueda permitir llegar al acuerdo o sea no hay ningún problema en la voluntad del gobierno de España lo que sí le digo es que el impuesto de sociedades presupuesto 22 se tocó yo creo que no se dice lo suficiente cuando se habla de que el gobierno que ha hecho en materia fiscal entre otras cuestiones además de subir las rentas a los demás de 300.000 las rentas del ahorro a los demás de 200.000 de poner en marcha dos nuevas figuras fiscales de en definitiva sacar adelante el impuesto sobre plástico el impuesto sobre vertedero o sea impuestos medioambientales además puso en el presupuesto del año 2022 que el impuesto de sociedades se tendría que abonar como mínimo el 15% y eso que es un consenso internacional que estamos posibilitando a nivel europeo también lo pusimos ya nosotros como vanguardia en el proyecto 2022 por lo tanto estoy abierta a que el impuesto de sociedades dé un mayor rendimiento porque el problema del impuesto de sociedades es un problema global no solo europeo es que es un impuesto que comparativamente con otras figuras fiscales en la última década y fundamentalmente desde la crisis financiera está provocando un rendimiento a nivel internacional mucho más bajo del que se esperaba en el diseño de este impuesto y es de ahí que la OCDE que la propia comisión estamos ya muy cerca siempre estamos muy cerca pero como se requiere unanimidad no terminamos del todo a nivel internacional de posibilitar la directiva pero ya España lo dijo y por tanto por supuesto abierto a que el impuesto de sociedades tenga un mayor rendimiento porque es lo que persigue el gobierno de España para los próximos años ¿Hasta cuándo se va a retrasar la reforma fiscal? Bueno yo diría que la reforma fiscal se ha ido protagonizando a lo largo de toda la legislatura yo no quiero que los ciudadanos se confundan y dar la impresión de que la reforma fiscal es un binario se hace o no se hace se han hecho reformas fiscales porque son muchas las figuras tributarias y acabo de mencionar todas las que el gobierno de España en apenas cuatro años desde la llegada del presidente Sánchez ha ido poniendo en marcha este gobierno ha tocado las rentas por encima de 300.000 euros en dos puntos en el IRPF este gobierno ha tocado las rentas del capital por encima de 200.000 euros también en los mismos puntos quiero decir el gobierno ha grabado en mayor medida las rentas en el IRPF el gobierno por otra parte ha puesto en marcha impuestos medioambientales que aunque tienen no tanta capacidad recaudatoria son importantes el de plástico que decía anteriormente o el de vertedero este gobierno le ha pedido un esfuerzo a las grandes corporaciones digitales para que aportaran a las arcas públicas impuesto digital a las grandes operaciones de transacciones que se mueven en una economía cada vez más digital sobre el impuesto en transacciones financieras quiero decir el gobierno desde el primer día ha estado desarrollando iniciativas fiscales algunas veces incrementando la fiscalidad y otras veces como ahora pues desgraciadamente por la situación que tenemos de la inflación bajando la fiscalidad para proteger a las rentas y a las personas más vulnerables en este caso la bajada del IVA de la luz que ha provocado una merma de más de 10.000 millones de euros en este año y medio que va a durar la prolongación de esta medida entonces yo siempre me gusta decir que la fiscalidad es un instrumento que tienen los gobiernos para ser capaces de desarrollar mayor justicia social para marcar excelencia en la prestación de los servicios públicos y por tanto se tiene que acomodar a la situación de cada momento entonces iremos desarrollando las figuras fiscales y acompasándola a la situación que vive el país y a la situación económica porque tengamos en cuenta que el gobierno tenía previsto equiparar diésel a gasolina en la tributación y sin embargo se ha visto obligado a tener que bajar las fiscalidades pues como le decía del IVA de la electricidad o sea bonificar en 20 céntimos el diésel algo que no estaba en nuestra hoja de ruta porque ni idea de que se iba a producir una invasión de Rusia a Ucrania así que lo haremos y lo haremos con el consenso y con el progreso que esta medida requiere para que no se provoquen situaciones no deseadas pactaremos el proyecto de presupuesto con Unidas Podemos y no solo con ellos lo pactaremos con el PNV lo pactaremos con Esquerra Republicana de Cataluña y con el resto de grupos que hasta la fecha han conformado el bloque de progreso que ha hecho posible pues yo creo que una legislatura que a pesar de toda la inclemencia que ha tenido a propósito de la pandemia del volcán en este caso de la guerra de Ucrania yo creo que ha demostrado dos formas distintas de abordar las crisis por parte de los gobiernos la del recorte de evaluación salarial precariedad del Partido Popular y la que tiene que ver con la dignidad de los trabajadores protección de nuestro tejido productivo mayor bienestar social protección del empleo como ha demostrado esta crisis por ejemplo a través de los ERTE que probablemente ha sido el símbolo más importante de cómo se puede proteger el empleo incluso en un momento de caída de dos dígitos de nuestro PIB ¿Va a defractar el IRPF? Bueno hemos hecho medidas que son digamos que similares o que tienen un efecto en la familia muy similar a la del IRPF que creo que es una medida no oportuna puesto que todos los organismos trasladan que no es conveniente hacer una medida generalizada de bajadas fiscales y por tanto de que se sea muy quirúrgico sobre qué sector energético en este caso bajada de la factura de la luz y prefiero o hemos preferido un paquete de medidas que por ejemplo tiene que ver con la bonificación de la gasolina del diésel que sin duda se convierten en una renta indirecta y en una capacidad de ahorro a la que se suma ahora el transporte público yo creo que es una medida extraordinaria el que la gran mayoría de los ciudadanos puedan algunos disfrutar de un transporte público gratuito de cercanía de media distancia espero que también comunidades autónomas acompañen con la parte que les corresponde a ellos para que el transporte urbano metropolitano se pueda beneficiar también nosotros ponemos un 30% de ese ahorro no tenemos competencias ahí pero ponemos dinero creemos que el resto de administraciones lo tienen que poner y sin duda supone un ahorro para los trabajadores para los estudiantes para todos los que van en transporte público y una oportunidad una oportunidad para que el que no se lo ha planteado para quien sigue moviendo el coche diga oye pues a lo mejor es bueno utilizar el transporte público y sin duda esa mayor demanda también hará que se mejore la calidad de nuestras infraestructuras la frecuencia de ese transporte público y se dé un servicio que sea satisfactorio insisto siempre para la mayoría social de nuestro país que es la mirada a la que se dirige el decreto ley y la que es tributaria de todas nuestras propuestas ¿cómo va la recaudación? hasta marzo iba a toda velocidad y ahora ya con la guerra y la inflación bueno la recaudación yo quiero decir que en el primer trimestre del año estaba condicionada por cómo terminó el año anterior algunos dicen hasta el mes de mayo el Estado ha recaudado 15.000 millones de euros más y se olvidan que el Estado terminó diciembre con 8.900 millones de euros más que se incorporan como mayor recaudación cuando se comparan con el presupuesto dicho de otra manera si el gobierno de España cierra respecto a lo que tenía previsto una recaudación el año pasado con un 3% de inflación que superó o que se comportó esa recaudación un 15% más de lo que había habido en el año anterior significa que la mayor recaudación no procede de la inflación procede del crecimiento económico robusto por cierto vuelto a consolidar en las previsiones de verano que acaba de publicar la Comisión Europea en la que sigue teniendo a España por encima de la zona euro en previsión de crecimiento este año según todos los organismos entre un 4% y un 4,5% por tanto llevábamos de arrastre si me permiten la expresión 8.900 millones de euros que nos han servido de colchón para ese trimestre o ese periodo por eso cada vez que se dice que el gobierno de España está teniendo una mayor recaudación no hay que olvidar que gran parte de esa mayor recaudación viene de la buena gestión de la buena protección de renta que se produjo en el año 2021 y es bueno decirlo porque los ERTE supusieron una magnífica protección de renta que supusieron mucho dinero para el gobierno de España pero que les posibilitó también una buena recaudación y eso en términos económicos creo que es un elemento que no se puede perder de vista otros análisis son interesados nosotros vamos a estar en ese entorno de mayor recaudación para este año que es exactamente lo que hemos dedicado a los dos decretos ley que ya hemos aprobado más de 15.000 millones de euros los 500 que se han pactado con el sector del transporte no estaban dentro de esos 15.000 por eso suma y sigue ya vamos por casi 16.000 millones de euros con las medidas que se han ido anunciando a lo largo de estos días por tanto dinero que ingresa al gobierno de España lo devuelve en forma de protección a las empresas de protección a la clase media o de protección a las personas más vulnerables lo digo porque algunos están comparando una mayor recaudación que pueda tener el gobierno de España con los mayores beneficios de la empresa privada hombre no me parece que ese argumento se pueda sostener de ninguna manera el dinero de la recaudación de la hacienda pública es de todos los ciudadanos y se repercute en todos los ciudadanos y los intereses o el dinero que ingresan las empresas privadas se repercute en su cartera de accionistas en su consejo de administración pero no se pueden comparar una cosa con la otra porque me parece que no se sostiene Los sindicatos acaban de pedir que al ministerio en concreto que abra una mesa de negociación para tratar de subir los sueldos a los funcionarios para recuperar el poder adquisitivo perdido durante todo este tiempo desde la última crisis ¿va a abrir esa mesa? Nosotros vamos a hablar con los sindicatos a través de la mesa de negociación habitual que tenemos con ellos en la función pública siempre lo hacemos cuando nos acercamos a un momento de elaboración de los presupuestos para el año que viene nuestra intención sería el poder abordar un acuerdo plurianual con las organizaciones sindicales evidentemente desde la responsabilidad que tenemos que asumir todo el gobierno de España que está dispuesto a poner recursos pero también las organizaciones sindicales por tanto nunca hemos dejado de dialogar y seguiremos dialogando y estaremos muy pendientes también de lo que ocurra en el pacto de renta que como algunos han reclamado pues por supuesto participaremos de lo que ocurra en el pacto de renta pero yo espero y deseo que podamos llegar a un acuerdo que permita compensar también a los empleados públicos a quienes defiendo a capa y espada han sido desde luego personas imprescindibles durante todo el momento de la pandemia hoy que venimos de bueno en esta semana que venimos del funeral de las víctimas de COVID hemos vuelto a reconocer el trabajo de los sanitarios y creo que los empleados públicos son el alma de los servicios públicos los que hacen posible que los ciudadanos puedan recibir esos servicios públicos desde la parte pública y por tanto creo que tienen que devolvérseles de alguna manera en forma de calidad de vida este esfuerzo que están desarrollando y queremos ser ejemplares desde la administración pública como estamos pidiendo a la empresa privada y para eso tiene que haber un acuerdo que sea que haga compatible el que no se produzcan efectos de inflación de segunda ronda y que por tanto también haya apelo a la responsabilidad de las organizaciones sindicales para que se parta de propuestas razonables ¿Cómo va la aplicación de la reforma laboral en las administraciones y las empresas públicas? ¿Se han calculado ya las plantillas estructurales estabilizando las plazas? ¿Va a ser realmente ejemplar la administración pública en la reducción del empleo temporal que es mucho mayor que en las empresas privadas? Pues créame que creo que sí más allá del primer momento inicial en el que sobre todo determinados sectores que son los que tienen o los que históricamente por mor de la limitación que suponía la tasa de reposición han sido afectados por una mayor precariedad sanitario en primer lugar que el servicio que se presta 24 horas 365 días educativo en segundo lugar luego el resto de administración en mucha menor medida y bueno pues en el día de ayer también en esta semana hemos aprobado el decreto ley de estabilización de 67.000 sanitarios esto es directamente un efecto de la reforma laboral en la parte pública es decir de la ley de estabilización del sector público que mandató a que el sector sanitario y educativo en unos meses aprobara su propia reglamentación y su oferta pública de empleo para permitir que hiciéramos punto final a la precariedad acumulada durante esta década pero sobre todo pusiéramos mecanismos que impidieran que en el futuro se fuera a reproducir esta situación de manera que en el futuro cuando una plaza estructural esté ocupada por una persona en régimen de interinidad o en régimen de contrato temporal por más de tres años se considerará fraude de ley y por tanto se tendrá que indemnizar a la persona correspondiente y sobre todo el Estado tiene la obligación de sacar la plaza a la oferta pública de empleo más allá de las tasas de reposición a las que hemos asistido durante los años precedentes así que yo creo que esta legislatura es un antes y un después en la estabilidad del empleo público en la precariedad de las administraciones muy condicionada por esa no posibilidad que tenían de incorporar personas nuevas y por supuesto por la posibilidad de que personas que se dejan la piel como son los sanitarios puedan hacer un proyecto de vida porque tener que estar renovando un contrato durante un año o un mes o tal me entienden ustedes no te permite hacer un proyecto mínimamente de estabilidad para el futuro La vicepresidenta Calviño ha dicho que la inflación va a seguir en los dos dígitos por lo menos este verano la Comisión Europea acaba de aumentar la previsión de inflación para España del 6,3 creo que era el 8 y pico estamos todos pendientes de lo que pasa con el gas ruso si lo corta o no lo corta Alemania este otoño ¿tiene margen el gobierno para tomar más medidas después del verano si no se consigue contener en tres puntos y medio la inflación como ha prometido el presidente del gobierno? Creo que hay que ir paso a paso efectivamente los decretos leyes que el gobierno ha ido aprobando además de la protección de la mayoría social del país traían como objetivo el ser capaces de atacar la inflación en términos de bajarla tres puntos y medio el último decreto ley tendremos que seguir monitorizando una situación que es realmente de incertidumbre que es volátil a lo largo de los próximos meses de hecho estamos apurando esa elaboración presupuestaria justamente porque cuanto más nos aproximemos a ese momento mayor acertaremos en las previsiones económicas aunque considero que el gobierno sí que ha durante todo este periodo sido muy prudente en las previsiones presupuestarias hemos superado la previsión de recaudación en los ejercicios presupuestarios a pesar del clásico de crítica que tienen siempre los presupuestos que es que inflamos los ingresos los datos ponen de manifiesto lo contrario por tanto esa inflación esperemos que no sea pertinal a lo largo de los siguientes meses que no se reproduzca hasta final de año sino que empiece después del verano una cierta moderación pero todavía es pronto para saber cómo se va a comportar esos mercados por tanto seguiremos estando atentas y no tienen que tener ningún problema los ciudadanos que el gobierno siempre ha atendido las necesidades del país lo ha hecho de ahora para el próximo semestre de ahí la duración ya no de un trimestre sino de un semestre de las medidas por tanto ya preveemos que va a ser una situación complicada a lo largo del próximo semestre donde desde la rebaja de la factura de la luz el incremento del ingreso mínimo vital o la bonificación del combustible va a ir más allá de un trimestre va a estar presente durante los dos trimestres y ojalá no tengamos que adoptar medidas adicionales de las que anunció también el presidente en el debate del Estado de la Nación como la bonificación del transporte o sea ojalá porque vaya todo conduciéndose y reconduciéndose hacia los niveles de inflación que por otra parte son más optimistas para el año 23 por parte de la Comisión Europea de la misma manera que ha modulado previsiones de crecimiento también ha establecido pues yo creo que en la zona euro y concretamente en España una previsión de inflación que nada se parece a esos dos dígitos que estamos experimentando en estos meses y va a tener que adoptar España también medidas de ahorro energético como ya se ha hecho en Alemania anunciado yo también en Francia creo que la Comisión Europea va a aprobar pues eso duchas más cortas bajar el aire bueno curiosamente el presidente por una parte ya lo dijo en el debate del Estado de la Nación por cierto y se ridiculizó por parte también de algunos dirigentes en concreto de la señora Gamarra del Partido Popular como siempre y después a los tres días la propia Comisión Europea está diciendo exactamente lo mismo que anticipó el presidente del gobierno en tribuna respecto a la necesidad de que todos aportemos nuestro granito de arena intentando pues que la refrigeración no esté tan baja como algunos pueden gustarle que en el invierno la calefacción no esté tan alta que por tanto seamos capaces de compatibilizarlo que hagamos un uso eficiente de nuestras fuentes de energía apaguemos la luz cuando nos vayamos en fin todas esas medidas que son muy importantes incorporarla como comportamiento cívico durante todo el año pero mucho más en estos momentos y también quiero recordar que el gobierno de España aprobó un plan de racionalización de la administración pública que ya conllevaba justamente el límite en la modulación de la temperatura la obligatoriedad de apagar las luces y de que los edificios tuvieran un consumo energético lo más bajo posible durante todo este periodo el habilitar zonas de aparcamientos para tipo de vehículos que no sean exactamente los que utilizan combustibles fósiles bueno en definitiva yo creo que la administración también aquí tiene que ser pionera y animamos dentro de estos autoconsumos a la puesta en marcha de las placas y de todos aquellos elementos que van a permitir ser más autónomos en materia energética de la mano de los fondos europeos 5.000 millones de euros que el gobierno de España ha elegido de todos esos fondos para que se puedan trasladar desde a los colegios públicos a los centros de salud y a las viviendas de los ciudadanos a los bloques de los vecinos a los bloques de piso a las comunidades de propietarios por tanto en donde estamos inmersos de la mano de las comunidades autónomas en ese proceso de ser autosuficiente por ejemplo en el agua caliente o en la utilización de la energía y no solo que nos sirva para nuestro autoconsumo sino que se pueda verter a la red comunitaria aquellos excedentes de eso que se genera yo creo que todas esas cuestiones han venido para quedarse son importantes intensificarlas durante este periodo pero es vocación del gobierno de España que permanezcan a lo largo de los años porque efectivamente de la mano de esos comportamientos pues yo creo que será mucho más sostenible el consumo energético en el futuro y también como no mayor ahorro para el conjunto de la familia que es lo que ahora tenemos que procurar muchos analistas ya ven la recesión como inevitable a lo mejor más tarde en España quizá el año que viene porque bueno nosotros siempre llegamos más tarde a todos los movimientos pero vamos si Alemania cae es inevitable que también en España ocurra esto no sé cuál es su pronóstico bueno no es lo que ve el gobierno y sobre todo no es lo que en este momento se observa por parte ni siquiera de la Comisión Europea y de los organismos internacionales hay un crecimiento robusto en las previsiones de verano de la Comisión Europea para el próximo año crecimiento que afectan a la totalidad de los países es verdad que hay dificultades económicas y que hay una previsión también de una inflación superior a la deseada que debe de situarse en el entorno del 2% y que está por encima de esa situación pero hay un crecimiento robusto para nuestro país y para el conjunto de los países de la zona euro por tanto estamos lejos de esa previsión o de esas cuestiones y además como usted bien sabe en economía tenemos que huir de profecías autocomplidas y por tanto generar confianza en los inversores estamos en una situación transitoria la guerra no puede durar eternamente es obvio que tenemos que ser capaces entre todos de disuadir de este comportamiento al tirano de que no continúe con esta situación de invasión estamos convencidos de que la solidaridad internacional la unidad internacional va a permitir que Rusia se retire de Ucrania y que no siga en esa escalada que tenía previsto Bélica tenemos que reforzar nuestra seguridad para hacer que eso sea compatible también y por tanto tengo que ser optimista y tengo que practicar la esperanza y pensar que la guerra terminará ojalá sea muy pronto que volvamos a la situación de crecimiento tan importante que tenía nuestro país y mientras tanto que sigamos experimentando bueno pues esta situación a la que asistimos en la que a pesar de la inflación a pesar de que las previsiones económicas marcan por parte de Europa un menor crecimiento este sigue siendo robusto y sobre todo está marcado por la creación de empleo hemos visto como nuestra economía ha ido sufriendo con motivo de la inflación pero eso nos ha quitado para que estemos en cifra récord de creación de empleo de protección de nuestro empleo que es lo que trabaja el gobierno de España y que ese empleo sea de calidad sea digno con la subida del salario mínimo interprofesional o con la reforma laboral que está permitiendo pues yo espero y deseo que a pesar de la inflación de la subida de los precios las familias estén en mejores condiciones de abordarlo con esas medidas estructurales pero también con las coyunturales que está poniendo en marcha el gobierno de España el desgaste de la imagen del gobierno se atribuye en parte a la visibilidad de las divergencias entre los socios de la coalición que no sé si pues sale reforzado incluso después del debate de esta ordenación ¿cree que está blindada la estabilidad del gobierno en lo que queda del legislativo? a la última pregunta creo que rotundamente o sea creo que el gobierno de España ha dado muestra de que durante todo este periodo tan difícil que hemos transitado hemos puesto en marcha políticas que nos unen políticas en las que estamos perfectamente de acuerdo y que como decía antes marcan una forma distinta de mirada a los ciudadanos y por tanto de salida de la crisis siempre que uno aborda situaciones que no son responsabilidad del gobierno de España aunque sí es su competencia ver cómo responde lo importante es hacerse la pregunta de a quién se mira a quién se protege quién está en el centro de esa política y nunca le puedo asegurar ha habido ninguna diferencia entre los dos partidos que conforman el gobierno de a quién se coloca en el centro de esa mirada y en el centro de esa política yo creo que eso es lo importante a partir de ahí puede haber matices en la manera de abordar por intensidad por medidas complementarias una u otra cuestión pero hay muchos que todos los días rezan para que el gobierno se rompa que desde el primer día han jugado a intentar tumbar al gobierno en los peores momentos que ha vivido un país en la circunstancia del Partido Popular que ha tenido un nulo sentido de Estado yo no entiendo un partido que ha gobernado este país como ha podido desentenderse del interés colectivo para propiciar el partidista de una manera tan clara yo creo que el gobierno ha dado muestra de su fortaleza de que es mucho malo que nos une de lo que nos diferencia aunque tratándose de dos partidos políticos hay cosas de las que no estamos 100% de acuerdo y a veces le he reprochado yo misma a los propios componentes del gobierno o a los partidos políticos que lo componen en este caso al minoritario que subraye muchas veces en mayor medida las cosas que nos diferencian de las que nos unen cuando eso no se corresponde con la realidad yo en el día a día le puedo asegurar que estamos mucho más de acuerdo que mucho más en desacuerdo porque el desacuerdo se limita o a cosas que según su posición se podrían incorporar que la parte mayoritaria del gobierno no ve o a cuestiones de intensidad en la puesta en marcha de las medidas pero a pesar de mucho este gobierno va a agotar la legislatura lo va a ser como decía protegiendo al conjunto del país a la gran mayoría social y por tanto tenemos gobierno para rato porque tenemos también tarea por delante a pesar de las vicisitudes hemos hecho muchas estructurales pero nos queda una amplia agenda de reforma que juntos y de la mano vamos a poder desarrollar y a partir de ahí ellos dicen que hay que convertir en normalidad esa discrepancia pues yo diría que no siempre hay que subrayar aquello que nos une porque no se nos visibiliza por lo que nos une sino por lo que hacemos juntos y sin duda este gobierno y esta experiencia de gobierno de coalición está siendo magnífica para este país y está protegiendo a la gente cosa que cuando llegue el momento de ponerlo en valor y cuando llegue el momento de dar cuenta a los ciudadanos estoy convencida de que se nos recompensará el haber tenido el primer gobierno de coalición de nuestra historia y haber sido capaces al frente de este gobierno haber transitado los peores momentos que hemos vivido como sociedad como democracia como país como ha sido el virus y como ha sido también esta situación de casi guerra en la puerta de Europa o en Europa que no experimentábamos afortunadamente desde hacía más de 50 años Muy bien pues muchísimas gracias María Jesús Muchas gracias a vosotros Gracias Muchas gracias Gracias